Me imagino familia que estaréis bastante aburridos ya de ver vídeos del Galaxy S9 por todos lados Pero bueno, yo lo llevo probando 11 días y quería traeros mis impresiones, lo que me ha parecido Voy a intentar que no sea un vídeo muy largo, sino contaros la experiencia y que tengáis una idea de lo que me ha parecido el dispositivo Empezando por el apartado del diseño, tengo aquí una lista con las cosas que quería comentar En el diseño tampoco me quiero alargar mucho, básicamente porque aparte de que es cuestión subjetiva Yo creo que todos tenemos muy claro como es el dispositivo Es un S8 con reubicación en el sensor de huellas, un marquito inferior en el frontal un poquito más pequeño Pero por lo demás es igual que el S8, marco de aluminio, parte trasera de cristal Tenemos Gorilla Glass 5 tanto por delante como por detrás Y a nivel de diseño y a nivel de comodidad, para mí es el teléfono más completo en este apartado El otro día lo estuve hablando con Antonio de Media Electrónica, que de hecho es el que me ha dejado el teléfono Él lleva ahora mismo el iPhone X, estuvimos probándolo los dos Él decía que prefería el iPhone X, yo me quedaría con el S9, por lo que es que es cuestión de gustos Para mí este es mejor, pero por ejemplo ya os digo, para Antonio el iPhone X pues como que le transmitía mejor sensación Transmitía mejor sensación Siguiente apartado, el tema del reconocimiento facial, escaneo por iris, temas de desbloqueo, sensor de huellas Aquí os tengo que decir que el sensor de huellas, aunque funciona bien, de vez en cuando me ha fallado Quizás si llevas los dedos un poco húmedos o no sé, con esta sensación a lo mejor de no sé qué edad Es un poco raro lo que estoy diciendo, pero bueno, que a veces sí que le ha costado un poquito el desbloqueo Pero en general funciona bien, no me parece mal, la ubicación está bien Además lleva aquí una especie de saliente que te indica rápidamente dónde está para que coloques el dedo Y normalmente pues no vas a ponerlo encima de la cámara Pero si os tengo que decir que ni de lejos es el mejor del mercado Ya sea el Xiaomi Mi Mix 2, yo que sé, Huawei Mate 10, OnePlus 5 mismo, OnePlus 5T Me parece que funcionan mejor, por lo que está bien, pero desde luego no es el mejor del mercado Reconocimiento facial, si hay buena luz, ahora mismo con la luz que yo tengo aquí Desbloquearía instantáneo, en la calle también, con poquita luz A veces funciona, a veces no Te pones las gafas, a veces funciona, la gran mayoría de las veces no funciona Por lo que directamente a mí no me ha gustado Es un tipo de desbloqueo que falla muchísimo, que no me parece cómodo Si lo pones a la distancia adecuada y tal, normalmente suele funcionar Pero no me ha parecido cómodo Tiene el desbloqueo por iris, este sí que me ha parecido que funciona bien Da igual que hubiese buena luz, que no En general ha funcionado bien en todas las situaciones No tienes que ser tan concreto a la hora de ubicar el teléfono Por lo que en este apartado bien Pero sinceramente lo que más he utilizado es el sensor de huellas Porque el desbloqueo de este estilo, pues a mí tampoco es que me vaya mucho Lo he tenido siempre activado, porque quería probarlo para poder comentarlo Y ya os digo, desbloqueo facial no me ha convencido Por iris bien Y sensor de huellas, normal, ¿vale? No me parece que sea el mejor, pero tampoco va nada mal Tema de la pantalla Aquí ya se ha catalogado por DisplayMate Como el mejor panel en un smartphone Colores blancos, sinceramente, muy puros Me ha sorprendido muchísimo Normalmente aquí Samsung o azuleaba Azuleaba, azulaba O enrojecía un poquito el color Y en este caso la han clavado, ¿vale? Los blancos son súper puros El resto de colores muy bien interpretados Y, no sé, estamos probablemente delante del mejor panel Ya no solo porque lo diga DisplayMate Sino que de todos los que yo he probado De verdad, la interpretación del color Me ha sorprendido muchísimo en un panel AMOLED Es verdad que yo soy de IPS En cuanto al tema de que los negros Cuando los apaga En algunas situaciones las AMOLED Hay zonas que no deberían de estar apagadas Y las apaga, ¿vale? Como por ejemplo zonas del pelo y tal Zonas que son oscuras Pero que no llegan a ser negros Las IPS para mí eso lo interpretan un poquito mejor Pero en este caso la pantalla está muy equilibrada Y en general, yo diría Para mi gusto Probablemente sí que sea la mejor pantalla Que hay en el mercado Pasamos ahora a hablar del rendimiento Donde tenemos un procesador Exynos También está la versión de Qualcomm El Snapdragon 845 Pero aquí yo tengo el Exynos 9810 Un octa-core a 2.7 GHz 4 GB de memoria RAM para esta versión También hay una de 6 que sería para la versión Plus, ¿vale? Esta solo vendría con 4 64, 128, 256 GB de almacenamiento Y tarjeta microSD hasta 400 GB Si no me equivoco, sí, 400 GB Y bueno, el rendimiento pues perfecto O sea, el rendimiento del dispositivo es muy bueno También os digo No he visto una evolución notable Con respecto a la versión anterior Y comparándolo con el OnePlus 5 Que es mi teléfono personal En algunas cosas me sigue pareciendo Que el OnePlus 5 Transmite una mejor sensación que el S9 Funciona de escándalo Funciona muy bien Pero por ejemplo Yo que sé, borras la multitarea El tiempo de respuesta Cuando le pulsas a borrar Hasta que te aparece el escritorio Por ejemplo, en el OnePlus 5 La transición es más rápida A la hora de abrir ciertas aplicaciones Los tiempos de carga Yo tengo las animaciones puestas en 0,5 Porque en uno pues Porque prefiero que vayan en 0,5 Que vaya más rápido Y lo he puesto así en el S9 Y en el OnePlus 5 también lo tengo así El Pixel 2 XL Que también lo tengo por aquí Lo he estado probando también estos días Y para ser un procesador De nueva generación Y todo el rollo Pues probablemente por la capa Vemos que le lastrará un poquito Porque sinceramente El rendimiento Es prácticamente idéntico Por no decir Que en algunas ocasiones El Pixel o el OnePlus Me da la sensación De que funcionaba en algo mejor Pero funciona muy bien O sea, el rendimiento del teléfono es muy bueno No quiero alargarme más con esto Porque es un espectáculo Pero es que Tampoco me aporta nada Que no haya probado ya Es lo que quiero decir Si hablamos de la batería Este es un punto En el que la verdad Que me ha variado mucho Dependiendo del día Y dependiendo del uso que le diese Pero bueno Después de 11 cargas Os diría que la media Con la pantalla en resolución Full HD Que esto no lo he comentado Tenemos la opción De poner la pantalla en HD En Full HD O en Quad HD Que esto hace ya Algunas generaciones Que se puede hacer En Full HD Estaba sobre las 5 horas 5 horas y media Hubo un día que casi me dio 6 horas De pantalla activa Con el uso que yo le doy En modo automático Redes sociales Algún juego y tal Hubo un día que lo estuve utilizando Con el GPS Durante 3 horas y media Que hice un viaje a Madrid Que os pondré por aquí la captura Y no llegó a las 5 horas Pero me parece que la autonomía Coño con el GPS Ha activado más de 3 horas La pantalla activa y tal Me parece que es más que correcta Y luego en Quad HD No llega a las 5 horas 4 horas y cuarto 4 horas y media Incluso algún día No llegaba ni siquiera A las 4 horas Por eso os digo Que ha habido mucha variación De unos días a otros Por lo que yo creo Que la media de este dispositivo En Full HD Es de 5 horas 5 horas y media Y en Quad HD Es de 4 horas 4 horas y media Me parece una autonomía correcta Al final de día Vas a llegar Es posible que algún día Llegues un poco silbando Pero yo la verdad Que no he tenido problema Si que es verdad Que un par de veces Se me ha apagado el dispositivo Pero ya casi pasadas Las 12 de la noche Por lo que Con el uso que yo le doy Está bien Por ejemplo Raúl de Rincón Bueno Rincón de China De un BoxView Le da menos autonomía Siempre le pasa igual Siempre los dispositivos Le dan menos autonomía Que a mi Y en este caso Pues llegaba al final del día Según me comentó Pero si que es verdad Que a él le ha costado más Y no llegaba muchas veces A las 4 horas de pantalla Por lo que va a depender mucho Del uso que le des Pero a mi Más o menos Lo que os he comentado La conectividad La verdad que perfecta He utilizado el GPS En un montón de ocasiones Tanto por aquí Por Murcia Como un viaje largo Como os he comentado Antes a Madrid Y no me ha hecho Ninguna cosa extraña Luego tiene una cosa Que me gusta mucho Que la cobertura La mantiene súper bien Hay una zona Por ejemplo En media electrónica En la oficina En muchas zonas De la oficina Con el OnePlus 5 No puedo hablar Porque se corta Y me tengo que salir Y con el S9 La verdad que esto Ha funcionado perfecto El Bluetooth perfecto El Wi-Fi Buena señal Buena calidad En general Una conectividad Pues de un teléfono De gama alta Evidentemente tiene chip NFC No tiene puerto infrarrojo Pero bueno En general Ni radio FM evidentemente Pero bueno en general Para lo que es la gama alta Tiene lo que todos tienen Y de muy buena calidad Una cosa que me ha gustado mucho Y que nunca había sido El fuerte de Samsung Aunque no estaba mal Tampoco había sido su fuerte Es el tema del audio Contamos con doble altavoz En estéreo Uno en la parte inferior Y otro en la parte superior En la zona del auricular Con Dolby Atmos Y tanto la calidad Como el volumen Están a otro nivel En comparación con generaciones anteriores Tenemos muy buen volumen Muy buena calidad Probablemente de lo mejorcito Que vamos a probar Hay muchos dispositivos Que lo hacen muy bien Habría que poner uno Al lado del otro No sé Hacer muchas pruebas Para verificarlo Pero de los que yo he probado Seguramente sea el que más me gusta Además tiene un sonido envolvente Una sensación muy buena Por lo que el apartado del audio Para mí Un punto muy positivo En este dispositivo Que junto a la pantalla Que hemos dicho Que probablemente sea La mejor del mercado Pues el tema del multimedia En este dispositivo Es una pasada Y en la versión plus Que tiene la pantalla más grande Pues será todavía mejor Y para el software Tenemos Android 8.0 Oreo Con la típica capa de personalización De Samsung Samsung Experience Que es verdad Que de unos años para acá La han ido puliendo Cada vez está más limpia Viene con el Game Launcher Para poder grabar la pantalla Mientras jugamos Para quitar las notificaciones Y tal Evidentemente pantalla dividida Que esto también lo tenemos En Android puro Trae algunas chuminadas Que están bien Pero sinceramente Después de venir de probar El Google Pixel 2 XL Y de teléfono personal El OnePlus 5 Sigo prefiriendo Android puro Esto también es más cuestión personal Es un poquito como Con el tema del diseño Funciona muy bien Pero coño Con el hardware que tiene En teoría que debería de ir Mejor que en el caso Del Pixel 2 XL La experiencia del Pixel 2 XL O del OnePlus 5 Me sigue pareciendo Un poquito mejor Que la del S9 No está mal O sea De hecho está muy bien Pero no sé Android puro yo creo Que le da otra cosa Que con Samsung Experience Pues no pueden conseguir Por muy bien que funcione Que ya os digo Que funciona muy bien Pasamos ahora al tema De las cámaras Que este es un apartado En el que ayer Hice un vídeo comparativa Con el Google Pixel 2 XL Que os dejo Os voy a dejar una tarjetita Y además os dejo el vídeo En la descripción Por si queréis verlo Un poquito más en detenimiento Pero os puedo Más o menos resumir Lo que nos vamos a encontrar Una cámara frontal De 8 megapíxeles Con apertura focal 1.7 Que funciona muy bien Pero que tampoco es la mejor Ayer en el vídeo de ayer Lo pudisteis ver Quien lo haya visto Quien no ya os digo Os lo dejo en la descripción El Google Pixel 2 XL Todavía está un escaloncito por encima Sobre todo en el tema Del detalle Tiene muy buen gran angular La grabación de vídeo También hice un vídeo el otro día Enseñando que tal grababa Que os estaré poniéndolo Una toma para que lo veáis Graba muy bien también Tiene enfoque automático y tal Pero lo que es la fotografía Me da la sensación De que tira Al efecto acuarela Al poquit No sé Como que le falta ese detalle A la fotografía Cosa que en el Pixel 2 XL No pasa Por lo que es una buena cámara Pero me parece que no hay una evolución Con respecto al Galaxy S8 O por lo menos esta es la opinión Que yo tengo Luego en la cámara trasera Apertura focal variable 1.7 A 2.4 Me ha molado mucho esto Porque yo soy muy de utilizar La cámara en el modo manual Y la verdad que tener esta opción Para según que situaciones Está bastante guay En automático lo hace muy bien Pero si te mola un poco Estar jugando con los valores Bajarle el ISO Conseguir fotografiarte Un poquito más de calidad La verdad que está muy guay Tener esta opción De cambiar de Bueno de la apertura variable Y luego en cuanto a la calidad De la fotografía en sí Probablemente sí que sea Si no la mejor Una de las mejores del mercado Está muy equilibrada Y muy igualada Con la del Google Pixel 2 XL Que ya os digo Los que visteis el vídeo de ayer Sobra todo esto Que estoy comentando Tenemos una cámara De verdad muy buena En condiciones nocturnas Yo diría que es la mejor Que hay ahora mismo A día de hoy La apertura focal 1.5 Se nota muchísimo El procesado que hace la cámara Es buenísimo Sigo pensando que tiende A anaranjar un poquito Las fotografías A darle quizás Más calidez De la que debería En lugar de los tonos Un poquito más realistas Pero en general Estamos delante De eso De si no es la mejor Una de las mejores cámaras Que hay ahora mismo En el mercado Y en cuanto al tema del vídeo Tenemos grabación En resolución Hasta 4K 60 fotogramas Estabilización óptica Evidentemente La verdad que la grabación De vídeo Para mí Es mejor que la del Google Pixel 2X Que sería Pues ya os digo Con el que lo he estado comparando Y con el que se supone Que sería el mejor A día de hoy también Con 96 puntos Según DXOMAR Y 91 en el S9 Pero para mí La grabación de vídeo Tanto de día Como de noche En el S9 Está un escaloncito Por encima de la del Pixel Lo único que no es mejor Es el tema del estabilizador óptico Como ya dije en el vídeo de ayer Pero por lo demás Para mi gusto El Galaxy S9 Lo hace un poquito mejor Y bueno Comentar un poquito también El tema de Vixby Los AR Moji y tal El tema de los AR Moji Lo utilicé el primer día No lo he vuelto a utilizar Te creas el avatar ¿Vale? Te haces una fotografía de tu cara Te crea el avatar Lo puedes mover Muy bien Te genera un montón de GIF De manera automática Que se te guardan en la galería Por si quieres enviarlos y tal Puedes grabar un vídeo Directamente con los AR Moji Ya sea pues yo que sé Con diferentes animaciones O con tu avatar El primer día El segundo día Y el tercer día Ya pasas del tema Sinceramente Esto es cuestión personal Evidentemente Habrá gente que lo vea La innovación del año Y que no pare de utilizarlo Y luego el tema de Vixby Sigue estando en inglés Puedes utilizarlo Pero estando Google Now Que más o menos La funcionalidad Va a ser más o menos la misma Yo no le he dado uso Si que tiene una cosa Que me ha gustado Que es el tema De que en la propia cámara Del dispositivo Te da la opción De seleccionar objetos Y que te diga pues Si es un micrófono Que tipo de micrófono es Por ejemplo Con la comida Lo estuve probando bastante Que si pones unos macarrones Te dice las calorías que tiene Con los lugares También lo hace En general Está bien Funciona muy bien Y bueno A eso si que le puedes dar A lo mejor un poquito más de utilidad Pero también Me pasó un poco igual Los primeros días Lo usaba mucho Y luego dejé de utilizarlo Y también comentaros El tema de la cámara lenta Para ya terminar ¿Vale? Con este vídeo 960 fotogramas por segundo He hecho varias pruebas Está bien ¿Vale? Son esas 720 Pero me habría gustado También que hubiesen dejado La opción de 240 fotogramas por segundo En este caso En resolución 1080 Para hacer grabaciones Más continuas En cámara lenta Porque al final 960 fotogramas por segundo Tienes unos tramos concretos ¿Vale? Que te deja hacer la grabación No te deja grabar Todo lo que tú quieras Puedes dejar que Que se active directamente Cuando pase por un recuadro Y se puede activar Varias veces Pero no es lo mismo ¿Vale? Es como mucho menos concreto Sin embargo Con 240 fotogramas por segundo En 1080 No es tan cámara lenta Pero está muy bien Y te dejaría grabar Pues todo lo que tú quisieras Yo lo he echado en falta Sinceramente Y no sé por qué No lo han incluido Podría haber sido Una segunda opción De cámara lenta Pero bueno Yo creo que con esto Que os he comentado Ya está bien Ya se me ha hecho el vídeo Más largo de lo que quería Porque ya os digo Hay tropecientas reviews Y más o menos Todos tenéis una idea Bastante clara De lo que es el teléfono Pero bueno Quería daros mi opinión Mi experiencia de uso Me parece un teléfono Ultra completo Evidentemente Que no lo he comentado Tiene protección al agua Y al polvo Y P68 Otra cosa que está muy bien Sigue manteniendo los auriculares La entrada para el jack de 3.5 Que además en la caja Te viene con unos cascos AKG Para que puedas escuchar el audio En la mayor calidad posible Por lo que sinceramente Estamos delante de un teléfono Ultra completo Probablemente el más completo Que haya en el mercado Pasó con el S8 Y veo que está pasando con el S9 No hay una evolución Extremadamente grande Si tuviera un S8 No me compraría el S9 De hecho Si fuese a comprarme uno de los dos Por la diferencia de precio Me compraría el S8 Pero no se le puede negar Que bueno Que han hecho un muy buen trabajo Y que hay una evolución Que no es excesivamente grande Pero sí que matiza Las cosas importantes Mejora el tema de la pantalla Mejora el audio El apartado fotográfico Aunque la frontal no La parte trasera Sí que hay una pequeña evolución Tiene sensor de huellas En una ubicación correcta Le añade el tema Del desbloqueo facial Que ya os digo Que para mí es una caca Pero en general En el cómputo global Digamos Para mí el Galaxy S9 Probablemente sea el mejor teléfono Que haya a día de hoy Así que nada familia Espero que os haya molado el vídeo Se me ha hecho más largo De lo que pretendía Pero bueno Tenía que comentar Todo lo que he comentado Si te ha molado el vídeo Like Si eres feliz Dejando tu like Y nos vemos en el próximo vídeo Chao familia